Hola, soy Roxana Torreblanca, los quiero invitar a una presentación de algo maravilloso, de una técnica que se llama Higher Brain Living, que significa viviendo en el cerebro superior. Esta técnica es revolucionaria, vanguardista, es algo muy poco conocido en los Estados Unidos y alrededor del mundo, es nueva, y esta técnica tiene la finalidad de activar una parte del cerebro que la tenemos muy dormida. La mayoría de los seres humanos tenemos solo del 5 al 10% del potencial de esta área del cerebro desarrollada, que es lo que se llama el cerebro superior o la corteza prefrontal de éste. Esta parte del cerebro es la que nos conecta con la divinidad, con quien de verdad somos, el entender que somos poderosos, invencibles, que no tenemos que tener miedo de nada, vivimos en alegría, en propósito, en capacidad de encontrar nuestra misión y trabajar en ella, en vez de estar haciendo cosas que no somos felices, que no nos llevan a nada, que lo que hacemos es vivir día a día sin tener ninguna ilusión. Eso, mis amigos, es el cerebro primitivo, el que tenemos todos, todos tenemos ese cerebro activado un 95%, y lo que queremos es salir de ese cerebro. Así que esta presentación les va a enseñar a ustedes cómo trabaja esta nueva técnica, cómo es, cómo se activa en el ser humano esta técnica rápida, se ven los resultados, y permanentes. Eso es lo lindo, porque les voy a enseñar cómo mantener esa parte del cerebro activada con metabolismo, energía y sangre, como un músculo. Así que bueno, los quiero invitar a esta presentación que tengo, en donde también voy a tener gente, personas, en las camillas, en donde ustedes van a poder ver cómo la persona, cuando se le activa el cerebro, cómo el cuerpo le pide más alimento. Porque una vez que el cerebro se activa, el ser humano lo quiere y quiere más y más. Entonces empieza una manera especial en ondas naturales, como somos, de alimentarlo. Y eso lo pueden ver si van a la presentación. Se los voy a enseñar. Se van a quedar con la boca abierta. Y saben que, amigos, es ciencia. Toda esta técnica está basada con estudios en grandes universidades. Todo eso se los voy a dar para que ustedes puedan ver que esto existe, que podemos salir de la dualidad. Aunque hay muchos, muchos científicos trabajando en esto, y lo que se llama la neuroplasticidad se está desarrollando ahora mucho. Pero esta técnica va directo al grano. No tenemos que dar tanta vuelta. Así que los espero en la presentación que viene. Vean allá abajo, arriba, no sé dónde lo van a poner, donde va a ser la siguiente presentación. Los amo y espero que les llegue esta información porque saben que el planeta necesita al humano nuevo. No podemos seguir con el cerebro primitivo. La sociedad moderna nos está comiendo. Así que si quieren salir de esa caja donde están y vivir felices y de diferente manera, entendiendo quiénes somos, vayan a mi presentación. Ya les doy la información. Gracias.